Y ya tenemos aquí a la Venerable Maestra Aruaquia, que nos va a hacer la lectura de las Sagradas Escrituras. Y hoy empezamos Nueva Inti con Génesis, el Memorario Címero 1. Adelante Maestra, muy buen día. Excelente día, Venerable Maestra Winkerba, y un excelente día a todo el pueblo de Dios, a los Venerables Maestros, Jaquelineus Induceus, al Venerable Maestro Samael, que donde quiera que se encuentren, sea la salud siempre con ellos. Vamos a leer del libro de Génesis, Memorario 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, y dijo Dios, haya expancel en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expancel, y apartó las aguas que estaban debajo de la expancel, de las aguas que estaban sobre la expancel, y fue así. Y llamó Dios a la expancel cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la managra el día tercero. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expancel de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Y sean por lumbreras en la expancel de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. Y puso las Dios en la expancel de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptiles de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expancel de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo, frutificad y multiplicad, y hechid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género. Y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra. Y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón, hembra los crió. Y los bendijo Dios, y dijoles Dios, fructificad y multiplicad, y hechid la tierra. Y su juzgadla, y señorías en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre las de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol, que da simiente. Ceros ha para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida. Toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno, en gran manera. Y fue la tarde, y la mañana, el sexto día. Hasta aquí del libro de Génesis, número 1. Gratísimas, venerable maestra Arwaquia, por la lectura de las escrituras hebreas.